¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues ahí está. Y una de las partes es ese entretenimiento que cada día es más mayúsculo, digamos, entre toda la población y es Netflix. Ahora lo vamos a ver. Por otra parte, Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues que no pasamos, seguimos sin pasar esta zona del 50% del canal, pero además estamos haciendo algo que venimos a estos mínimos, estos mínimos y al final hemos hecho mínimos en la misma zona. Esta zona en la que hay bastante liquidez y de momento rebota. Nos va sirviendo, pero esa liquidez al final se puede agotar. Y si se agota antes de que rompamos el 50% de la alza, pues probablemente nos iríamos a la parte que buscamos, la parte que, al menos personalmente, la parte que yo quiero, que es la zona de 25.000. Así que, bueno, de momento relax, tranquilidad. Vamos a ver cómo abre el mercado. Hay gente que me dice, ¿podemos interpretar hombro-cabeza-hombro? Podríamos, sí, perfectamente, aunque, bueno, aquí se pasó un poquito de la cabeza. Pero, bueno, sí, claro, la estructura es muy similar, con lo cual podríamos... Eso, ¿eso dónde nos mandaría? Pues si nos vamos a la línea clavicular, nos mandaría más o menos a la zona de los 25.950. Al menos. Eso, al menos. Es la zona de mínimos. Así que, bueno, ahí lo tenemos. El BLX ayer nos dijo cosas muy interesantes y es que hicimos... Vamos a verlo aquí. Taca, taca, taca. Esto es semanal. Vamos a verlo en diario. En semanal terminamos una martillo invertido finalmente. Pero, bueno, aquí lo tenemos. El día de ayer, un día bastante rojito, abrazando a toda esta zona anterior. ¿Vale? Con lo cual, la media de 100 o nos salva o nos manda más abajo al paraíso. O nos manda al paraíso. Lo he dicho semanalmente, tenemos vela cerrada, apoyándonos con un martillo invertido. Medio martillo invertido hoy. Es bastante fea la vela. Pero, bueno, en zona de resistencia ya sabemos que nos pueden dar cambio de tendencia. Cambio de tendencia en el corto plazo. Sería volver otra vez a la alza. Media de 200, que es la línea mágica, esta zona en la zona de 26.230. ¿Semanalmente la podemos perder para luego rebotar y volver a ganarla? Por supuesto que sí. ¿Vale? Muy atentos porque una vela de ese tipo sería la bomba. Ahora bien, la vela importante, o sea, perdón, la línea importante para mí, ¿vale? En el mercado de Bitcoin ahora mismo es la semanal de 50 ciclos, que es esta moradita que baja aquí. Esta es la importante. Así que, muy atentos a esa zona porque es la que no debemos de perder si la perdemos hecatombe. Hecatombe, hecatombe, a ver, hecatombe para unos es una oportunidad para otros. Esto es lo de siempre, ¿vale? Bueno, vamos con Netflix, que os quería enseñar esta... Vamos a ver dónde tenemos por aquí... Netflix, por aquí está. Para acá, ta, 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 ta. Llevame a Netflix, cárgame las rayitas, las rayitas. Oye, fíjate que... Ay, Dios mío, el hueco. El día que abrió con este hueco. Todo el mundo, ¿no? Netflix se va a la mierda y mirad. Pam, 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 pam. Ese hueco ya lo cerró. Pam, 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 pam. Ese hueco lo superó. Pam, 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 pam. Y sigue en esa zona superando ese hueco. Pero, bueno, vamos a otras cosas porque tenemos otros gaps por aquí arriba. Vamos a ponernos en semanal, que es lo que nos interesa para ver lo que queremos ver. Veis que tenemos aquí varias líneas. Hay valores, evidentemente, que no tienen la antigüedad que pueda tener Netflix. Vamos a aceptar aquí las cookies. Estamos hablando de que estamos viniendo desde el 2002. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, en Bitcoin esta misma la podéis hacer. Tiene su curvatura. Y ver, también la podéis poner, por ejemplo, en el SP500, también la podéis poner en Amazon, ¿vale? Todo este tipo de valores. Entonces, tenemos una línea de mínimos, ¿vale? Con otra línea de mínimos dobles, donde nos vino la mecha. Y en la parte superior, igual, tenemos estas zonas de apoyos, ¿vale? Con la línea de máximos. Y esta zona de apoyos se apoya en esta otra zona, ¿vale? Son totalmente paralelas. No hay trampa ni cartón, es decir, esto está completamente paralelo. Y ahí vemos que las zonas excelentes de compras de Netflix es cada vez que pasa estas dos líneas paralelas. ¿Vale? Mucha gente me pregunta, ¿y tú cuándo compras? Pues, joder, más claro el agua. ¿Vale? ¿Esto quiere decir que entre medias no puedes hacer alguna compra? Por supuesto que sí. Aquí tuvimos un apoyo y soporte clarísimo. ¿Vale? Aquí hicimos otros clarísimos. Y al final nos fuimos arriba. Y aquí hemos tenido otra vez la mejor zona. Una zona bárbara. ¿Esto quiere decir que nunca va a perder todo esto? No, pero estamos hablando de un análisis que viene del 2002 al 2023. O sea, estamos hablando de 21 años. Cuando tenemos una línea de tendencia de 21 años, hombre, romperla... Fijaros, ¿eh? No, es que Netflix se hunde. Esto era lo que nos decían. Que se hunde, que si Rusia, que si tal, que si cual. Señores, no sé. Yo creo que Netflix ha hecho lo que tenía que hacer. Igual que lo hizo aquí. Fijaros que esto es 2011. Que esto es 2004. ¿Dónde está aquí la crisis del 2008? Fijaros. ¿Vale? Entonces, las crisis económicas a este tipo de valores, en cierto modo, se la pela. ¿Por qué? Porque la gente no tiene para muchas cosas, pero sí tiene para ir al bar, sí tiene para ver sus pelis y sí tiene para su entretenimiento. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Que no nos guste, que no lo digan. Vale. Eso lo puedo comprar. Pero la realidad es esta. Entonces, ahora, ¿vale? ¿Podemos tener una crisis de ese tipo y que de esta zona de resistencia volvamos a intentar tocar una confluencia importante que tenemos aquí en 250 dólares? Por supuesto. ¿Vale? Fijaros como en la preapertura de 365 que cerró, ya está en 366. O sea, que quiere tirar a tocar otra vez la zona de resistencia. Si la rompe, podemos esperar un movimiento. ¿Vale? Y esto es semanal. ¿Vale? De este tipo. Que nos venga aquí, ¿vale? Romper y apoyarse otra vez aquí arriba. Y si no rompe, podemos tontear más, pero al final, pues tendremos que venir. Abajo, para luego empezar otra vez a crecer. ¿Vale? Esto es cómo se mueven los valores. Ahora, es que hay una recesión de caballo y no sé qué. Bueno, pues que la recesión de caballo no afecta a las cañas. No afecta al videoclub. No afecta, ¿vale? Joder, qué cosa nos dices que no videoclub. Qué antiguo haya. Ya, ya. Pero es que la realidad es una televisión a la carta. No deja de ser un videoclub, aunque sea a la carta. ¿Vale? Entonces, bueno. Muchos de estos valores que tienen estas zonas. Estudiarlos. Analizarlos. Que para eso sirve el análisis técnico. No sirve para nada, como dice algún imbécil por ahí. ¿Vale? Y a partir de ahí podéis tomar vuestras propias decisiones. Así que poco más que añadir. Hoy el día hay que esperar las aperturas. Es decir, uno lo está haciendo bastante bien. El Total Market, por su parte, sube un poquito. Y muy, muy importante lo que nos pueda decir la dominancia de Bitcoin a lo largo del día. De momento está bajando. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a ver de qué manera influye. Por su parte, el dólar index sigue bajando. Lo lógico. Después de tocar la resistencia que ya teníamos marcada. Ahí sigue él a su rollito. Vamos a ver. Porque está en la primera zona de posibilidad y soporte. Ves que aquí fue una resistencia. Aquí se estuvo apoyando durante bastante tiempo. Después de subir para ir más al alza. Yo creo que al final irá a la zona de 105, pero luego caerá. ¿Vale? Entonces, si se mantiene durante bastante tiempo en una zona paralela, está bastante bien. Porque todos esos amigos de la desdolarización, pues bueno. Ahí están creando mucho food y mucha historia. Cuando no es verdad. Pero bueno. Es relativamente verdad. Y lo que puede generar más que desdolarización es un IPC más alto. Bueno, ya lo iremos viendo. Por su parte, el tema de las altcoins. Las altcoins rebotan. Rebotan de forma interesante. Fijaros cómo la compra de Cardano que teníamos en 0.36 en 0.3569 rebota. Se balanza. Y ahora tenemos un puntito arriba. Casi en 0.37. Hasta un poquito más. Bueno, pues lo normal después de perder una línea de tendencia. Y se va a probarla. ¿Que la probamos y la ganamos? Bien. ¿Que la probamos y la perdemos? Pues ya sabemos que nos iremos un poquito más abajo. Entonces, bueno. Aquí es lo de siempre. ¿No? Quien quiera salirse que salga. No deja de ser un 2.5 de beneficio. Pero yo personalmente no. Y os vuelvo a repetir. Lo que os dije el otro día. Que hay gente que no se entera. ¿Vale? Fijaros cómo hemos hecho el toque en el RSI. Y automáticamente. ¿Vale? Hemos rebotado. Pam, pam. Entonces, joder. Si tú lo tienes claro. Aunque hayas perdido la línea de tendencia. En el RSI rebotas. No quiere decir que vayas a irte al alza. Evidentemente. Puede ser que vayas al alza. Puede ser que al final lo pierdas. Vayamos a tocar una vez. Dos veces. Y cada vez que una zona. Que es un soporte. O una resistencia. La tocamos varias veces. Al final la podemos romper. En nuestro abajo. Bueno. Pero de momento. El rebote está ahí. ¿Vale? Y esto lo dije el otro día. En un vídeo. Para que lo aprendierais. No porque perdamos la línea de tendencia. En precio. Quiere decir que la vayamos a perder. ¿Vale? Evidentemente. Esto vale para este RSI. Que es un RSI de 21. ¿Vale? Dicho esto. Bueno. Espero que lo de Netflix os sea de utilidad. Creo que es bastante interesante. ¿Vale? Vamos a ver cómo se mueve el día. Y cómo tenemos esa apertura. Que de momento parece que es bastante positiva. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.